suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son las sanciones por no presentar los estados financieros de 2020 ante la superintendencia de sociedades ok vamos a hablar un poco de las sanciones vamos a mirar aquí dice la diapositiva la cifra clave es que las sanciones de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes o hasta 200 pues recuerda que la norma habla de una gradualidad desde 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta los 200 salarios mínimos pero no es sólo por incumplir los plazos yo puedo tener la sanción por varias causales si miramos aquí la pantalla le voy a dejar mi pantalla dice uno si no reporta la información en los plazos establecidos estando obligado a ello si acá como recordarles que que son las controladas y vigiladas y todas las que sea a las que les sea requerido así sean sólo inspeccionadas o incluso entidades del grupo 3 pero aquí cuál es el tip que yo les quería dejar es que siempre debemos mirar los buzones de los correos institucionales es una 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 lección que aprendí en la práctica y también por recomendación de nuestro socio albert quintero que me decía hombre mire en muchas empresas que pasa que tienen un correo que llama info arroba arroba xz punto com o comunicaciones arroba xz punto com y llegan los correos allí y el último que se entera es el contador y el revisor fiscal y entonces resulta que estaban requeridos por la superintendencia y como les digo no se confíen necesariamente en el reporte o en la búsqueda que uno puede hacer a través de la superintendencia usted entra ya a la página de la superintendencia y en la parte de la mitad está donde puede usted digitar el nid de su entidad para ver si está requerido o no pero no siempre es exacta esa búsqueda porque porque recuerde que la superintendencia tomó una base de datos de las que estaban reportadas en las cámaras de comercio hasta el 30 de noviembre del año 2020 y pues la superintendencia no sabe si usted a 31 de diciembre del año 2020 cumplió o no cumplió los 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 topes para hacer una entidad vigilada entonces siempre hay que mirar los buzones electrónicos y otro y otro tip importante de los que me hablaba allí albert mi socio decía hay que actualizar los correos en la cámara de comercio porque a veces ni siquiera se enteran de la de los requerimientos de la super que sucede que usted manda la información y la manda con un error y la superintendencia tomó su correo electrónico de lo que está en la cámara de comercio y se había cambiado porque se había cambiado de la sociedad era esa era limitada usted la cambió a sas entonces el correo era zapatos ltda.com y ahora es zapatos sas.com y no no le llegó el requerimiento y uno no puede alegar allí que uno fue notificado porque se supone que por el tema de notificaciones electrónicas la que es válida es la que está allí reportada entonces se le vuelve todo un lío y son cosas pues que hemos visto en la experiencia aquí en la empresa el segundo punto es si usted los envía en papel y no por la web decir fin se da por no presentar hay entidades que porque creen que son del grupo 3 tienen que presentar la información en papel y la mandan por ahí en un por ser bien pues por x entidad de envíos por envía por ser entrega por los que sean y no y no y no y luego tienen un lío el 3 es si no envían todos los documentos adicionales o se envían con errores por qué porque muchas veces la superintendencia se da cuenta que hay errores hasta de forma yo le digo la gente cómo es que la por ejemplo el consejo técnico de la contabilidad pública se sacó la orientación creo que la 17 donde están los modelos de cómo usted debe hacer un dictamen del revisor fiscal use sus modelos sí y no y no porque hasta por eso usted lo puede llegar a requerir claro de pronto no le van a dar la sanción de 175 millones 560 mil pesos porque usted se equivocó en el formato del dictamen pero si le pueden graduar hasta de cuatro salarios mínimo nada más que por eso porque dependiendo de la gravedad pero pero si yo llevo un error en la forma de estos de estos documentos adicionales con los documentos adicionales ustedes saben que son las revelaciones el informe de gestión de los administradores la certificación firmada por el representante legal o el contador y el dictamen del revisor fiscal si estuviera pues obligado y también el informe especial para los estados financieros combinados y consolidados sí entonces hay que tener en cuenta que las sanciones se pueden dar también por unos errores que están allí el 4 dice si no se cumplen las formalidades como la firma del representante legal contadores y revisores sus tarjetas profesionales en el caso de estos dos últimos o la firma de aprobación las firmas del acta de aprobación de los estados financieros recuerda que eso es nuevo recuerda que hasta el año 2020 no había que reportar el acta de aprobación o el acta en la cual se discutieron o se consideraron y se aprobaron o improbaron en este caso obviamente que se aprobaron los estados financieros es decir el acta que firma la asamblea o o o junta de socios sí y en el punto cinco dice yo también me puedo ganar la sanción mucho cuidado si no informo la superintendencia que la entidad pasa a ser vigilada si al cierre de 2020 tuvieron ingresos o activos superiores a 30.000 salarios mínimos y recuerde que el plazo es hasta de un mes desde que se aproben los estados financieros y máximos hasta el 30 de abril del año 2021 si no se aplazan nuevamente las fechas para este año alguna información ustedes van a ver que está repetida porque cada una de estas preguntas quedan como vídeos independientes entonces hay información que a veces toca repetir el punto seis digo porque esto por ejemplo donde dijimos que es nuevo el tema de enviar el acta y el tema de de informar a la super ya no lo habían hecho en la pregunta anterior o ya lo habíamos dicho nada en la respuesta a la pregunta anterior el punto seis dice cuando más me puedo yo ganar la sanción si habiendo sido requerido yo no le informo a las super sociedades que yo no estaba obligado porque soy vigilado por otra superintendencia y siempre que además yo esté en proceso de liquidación voluntaria o se me olvidó ponerlo ahí o que no cumple el principio de empresa en marcha y hay la responsabilidad también de contadores y revisores fiscales especialmente los contadores de verificar el tema de la empresa en marcha diciembre 31 mírese la orientación 18 del consejo técnico de la contaduría que ahí le explican a uno claramente cómo es que debe hacer ese análisis porque con el tema de pandemia muchas entidades entraron en en causales de o pues entran en en una situación de ya no estar en marcha en ese caso usted le informa al webmaster arroba supersociales punto go punto co pero debe ser antes del vencimiento de los plazos porque si yo informo después entonces ya me lo dan por un incumplimiento y ahí en la diapositiva le dije el hecho que yo sea una vigilada por la superintendencia de salud y yo le informe a las super sociedades que que era que yo no estaba en marcha diciembre 31 o que yo ya entré en un proceso de liquidación voluntaria mire que no es necesario que haya entrado ya en proceso de liquidación voluntaria sino que el análisis que haga la entidad respecto a que a que no va a continuar en marcha ya es digamos un novice para el asunto pero eso no me garantiza que la respuesta sea positiva porque porque es que la superintendencia tiene unas facultades jurisdiccionales y unas facultades de vigilancia control e inspección que le permiten que le soliciten datos a entidades vigiladas por otras superintendencias normalmente por ejemplo la de salud la de transporte etcétera bueno esa es la respuesta entonces a a nuestro usuario en relación con con su pregunta pero antes también quería decirle a la persona que está preguntando sobre la cuestión de las sanciones es que les quería mostrar aquí un cuadrito que hace parte de la rendición de cuentas de la superintendencia de sociedades donde en su actividad de inspección vigilancia y control ha mostrado cuáles son las entidades sancionadas el número de entidades sancionadas por temas como estos entonces dice toma de información 20 apertura de investigaciones 13 mire por ejemplo aquí el tema de resoluciones de multa 28 multas por no presentar estados financieros 307 la más grande la gente y hay que tener cuidado porque el título allí tal vez no es muy claro dice multa por no presentar estado financiero y no es solamente por eso sino por cualquiera de las razones por las que usted se puede ganar una multa que como le digo son seis entonces es la respuesta que le queríamos que le damos a nuestro usuario muchas gracias por su pregunta recuerde que usted puede enviar sus preguntas ahí a mi correo puede ser a jmejia.globalcontable.com las puede enviar sí y pues nosotros estamos atentos a seleccionar una de esas preguntas para resolverlas aquí en nuestro consultorio contable y tributario y en nuestro consultorio de efectos tributarios de la SNIC muchas gracias